Hola, estimados, yo soy Tania de Chilat, soy una asistente de Chilat, ya trabajo con Chilat más de dos años y estoy trabajando con los clientes de distintos países, casi más de 11 países hispanohablantes. Es que cuando yo gradué desde la universidad, mi primera idea es que yo voy a dedicarme a comercial exterior, porque para mí es muy interesante, se pueden ayudar a los clientes que están tan lejos de China, pero se pueden conseguir los artículos de China. Para mí también es un placer, un honor. Nosotros somos jóvenes y tenemos más pasión de trabajo, y además hablamos español bien y los clientes entendernos, y nosotros también entendemos los clientes bien. Trabajamos con Chilat, una empresa que ya tiene 17 años, pues ya se dedica al mercado latinoamericano y tiene mucha experiencia, muy profesional. y al final se puede dar más guía a los clientes latinoamericanos. Creo que esa es la principal ventaja nuestra. Además tenemos más recursos de fábrica y despachar de navidad. Tenemos varios tipos de clientes, mayoristas, minoristas, ellos están manejando distintos artículos, distintas líneas. También hay clientes que venden por internet, pues necesitan los artículos novedosos, y nosotros también se pueden manejar. También hay fábricas, fabricantes necesitan material prima, importar desde China, y nosotros ayudamos a encontrar las fábricas y material. Y también como agentes de viaje necesitan los servicios como paquete de viaje y los servicios siguientes. Piensa en China, piensa en ti.